Hola amigos, bienvenidos a su programa La Medicina Sin Mentiras. En esta ocasión les voy a hablar acerca del virus del dengue. Yo soy el Dr. Oscar García, desde la República Mexicana, y bueno, vamos a hablar acerca de este tema muy interesante que nos está afectando a todos. Ya prácticamente está en todo el mundo esta enfermedad. Y bueno, hay que saber primero qué es. Bueno, es un virus que nos causa fiebre a las personas, que nos causa que se nos bajen las plaquetas y que empiece a haber una falla del cuerpo y en algunas ocasiones empieza a ocasionar estragos en el cuerpo de tal manera que llega a ser mortal, ¿sale? Cada año cobra miles de vidas en el mundo y bueno, se está multiplicando y bueno, nos está preocupando y está preocupando a todas las autoridades de salud en el mundo porque verdaderamente es, a veces son epidemias muy gigantes, ¿no? Entonces, este virus causa eso, es una fiebre que pues es simplemente fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en la parte de adelante de la cabeza, aunque a veces puede haber síntomas distintos, ¿sale? Entonces, si tú vives en una localidad o en una colonia o ciudad donde hay una epidemia y tú tienes fiebre, yo te recomiendo que si la epidemia está muy fuerte que te hagas estudios para dengue, ¿sale? Cuando no es muy fuerte, pues ahí sí sería bueno descartar, ¿no? Porque nos hemos encontrado con que cuando la epidemia es muy fuerte pues a todos les está dando casi, casi. Entonces, cuando la epidemia es muy fuerte hay que hacer estudios casi a toda la población, ¿sale? Si la epidemia ya no está tan fuerte podemos hacer un diagnóstico diferencial, podemos pues revisar al paciente y entonces hacer un diagnóstico de si la persona trae una infección en la garganta, una infección en el estómago, una infección en el riñón, una infección por fiebre tifoidea o otro tipo de infecciones que causen fiebre, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que es una cosa muy importante que saber qué estudios me puedo hacer. Bueno, si yo tengo fiebre y quiero descartar el dengue hay que hacer una biometría mática que es un estudio de sangre, te van a sacar sangre, pedir en el mismo estudio que te verifiquen las reacciones febriles y pedir un examen general de orina también, ¿sale? Entonces, de una vez, si te vas a hacer estudios hay que hacer esos tres. Esa es mi experiencia. Yo he visto miles de casos de dengue. Hemos resuelto muchos casos. El tratamiento es con vitamina C, complejo B, multivitamínico, el aminoácido L-arginina, ¿sale? Entonces, con esas vitaminas hay que estar hidratándose con suero y agua, ¿sale? Mínimo medio litro de suero al día, mínimo. Y mínimo un litro de agua al día, ¿sale? Entonces, un litro... Puedes hacerlo así también. Un vaso de suero, un vaso de agua. Un vaso de suero, un vaso de agua. Hay que estarte hidratando. Está comprobado científicamente que la persona que se hidrata tiene muchas menos probabilidades de morir. Así es que hay que hidratarse y no solo con agua, también con suero, ¿sale? Ok. ¿Cómo diagnosticar el... Para los médicos, ¿cómo diagnosticar si alguien tiene dengue? Bajan los neococitos, bajan las plaquetas y el paciente tiene fiebre. Esas tres cosas, ¿sale? Entonces, tienes una persona con cuatro puntos de leucocitos. Tienes una persona con... con... plaquetas por abajo del rango normal. Digamos, menos de 150 mil plaquetas. Tienes una persona con fiebre, pero no trae infección en la garganta, no trae gripa, no trae tos, no trae diarrea y vómito, no trae nada de eso, ardor, orinar, nada de eso. Simplemente una fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza. Obviamente, en todas las ciudades les da dolor de cabeza, dolor de huesos. Entonces, este... es muy probable que tengas un caso de dengue, ¿sale? Sobre la interrogante, siempre hay esta discusión. Si es necesario hacer un estudio antes de que hayan pasado 72 horas, sí. Las normas a nivel mundial dicen que sí, porque puede ser un dengue hemorrágico con plaquetas normales. ¿Cómo puede ser un dengue hemorrágico con plaquetas normales? La persona tenía 400 mil plaquetas, después con el virus del dengue le bajan a 200 mil. 200 mil sigue siendo rango normal, pero es un dengue hemorrágico por la gran cantidad de pérdida de plaquetas, ¿sale? Entonces, sí es importante mandar a hacer una biometría hemática desde el primer día que tienen sospecha de que la persona pueda tener fiebre por dengue, ¿sale? Y a las 72 horas pueden hacer el otro y entonces cotejar, comparar ambos estudios y ver cuánto se perdió de plaquetas y así se puede hacer un diagnóstico de dengue hemorrágico, ¿sale? Entonces, bueno, así se diagnostica. Hay más métodos diagnósticos, hay anticuerpos contra el dengue, hay PCR, hay ELISA, hay muchas cosas para diagnosticar de otra manera el virus, pero la más usada aquí en México hoy, 2016, y en la gran mayoría de los consultorios es biometría hemática, es, es este, los datos del paciente, fiebre, y, este, pues que no se le puede atribuir a otra cosa, ¿no? Porque si la persona, pues trae una infección fuerte en la garganta, pues va a tener los mismos síntomas, ¿sale? Bueno, no vamos a ahondar en eso. Entonces, este, las plaquetas abajo, los lecocitos abajo, y el paciente con fiebre, ¿sale? Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico temprano, hay que saber que el 80% de los casos de dengue no se diagnostican, son porque son casos, incluso, de personas que no tuvieron fiebre, entonces hay que tomar en cuenta eso, que hay dengue sin fiebre, ¿sale? Entonces, en zonas donde hay una epidemia actual, tú puedes hacer, en personas que se sientan un poco mal, tú puedes hacerle una biometría hemática, ¿sale? Entonces, es muy importante que se hagan los diagnósticos, que el tratamiento es a base de vitamina C, complejo B, un multivitamínico, el aminoácido L, arginina, suero, que estén hidratándose, y que estén en reposo, reposo total, ¿sale? No, no pueden ir a trabajar, no pueden andar en la calle, es reposo en casa, es reposo total, se levantan al baño, se levantan a comer, nada más. El virus del ataque, esta enfermedad, casi siempre dura siete días, en el día ocho, después de que inició la fiebre, vemos que las plaquetas comienzan a subir, la persona se empieza a sentir mejor, ¿sale? Pero el paciente necesita pasar dos semanas en reposo, ¿sale? Porque hay muchas muertes de fiebre por dengue, después del día siete, del día siete al día catorce, así es que, aunque la persona ya no tenga fiebre, aunque las plaquetas empiecen a subir, recomienden a sus pacientes, que sigan una semana en reposo, ¿sale? Reposo casi total, se levantan al baño, se levantan a comer. Muy importante, tratamiento, diagnóstico, y muy importante, este, saber cómo se contagia esta enfermedad, ¿sale? Un mosquito le pica a una persona que está infectada con el virus del dengue, el mosquito queda infectado, y anda picando, y contagiando a los vecinos, a la familia, y hacen una contagiadera, y es cuando se hacen las epidemias. Entonces, muy importante, cuando tengan un paciente en la familia, que tenga dengue, hay que aislarlo, ¿sale? Hay que ponerles las precauciones necesarias, para que los mosquitos no le estén picando, y que tampoco esos mosquitos le piquen a otras personas. Cuando la persona ya le ha dado dengue, es más probable que desarrolle un cuadro grave, posterior de dengue. Cuando la persona tiene dengue, y le pica otro mosquito con otro tipo de subtipo de dengue, porque hay cuatro subtipos, la persona puede desarrollar un tipo de dengue más grave. ¿Cómo vemos? Otro de los errores que vemos, es que nada más los doctores se están dedicando a ver los estudios. Está incorrecto esto, ¿sale? Hay que escuchar los campos pulmonares, porque puede haber derrames pleurales, hay que escuchar el corazón, porque puede haber miocarditis, hay que revisar el abdomen, porque podemos encontrar el hígado crecido, podemos encontrar asitis cuando el problema es grave, ¿sale? Entonces hay que revisar al paciente, hay que ver los ojos, hay que ver la esclerótica, hay que ver las conjuntivas, hay que ver la garganta, hay que revisar completamente al paciente, una revisión completa, hay que darle un tratamiento adecuado, hay que decirle que máximo dos tabletas de paracetamol de 500 al día, una cada 12 horas, en caso de que presenten fiebre mayor a 38.5 grados, y que hay que estarse hidratando. Entonces son varias cosas que no podemos pasar por alto, que la persona tiene que mantener muchos límites en muchas cosas, una alimentación adecuada, rica en frutas y verduras, el reposo, entonces ya tenemos abarcada esta enfermedad, decirles que es muy importante que ustedes se diagnostiquen cuando hay epidemias, es muy importante que el área médica sepa que el paracetamol daña más, que no podemos estar recetando paracetamol de 750 miligramos cada 6 horas, porque es un error, lo he visto en la consulta, 500 miligramos cada 12 horas en caso de fiebre de 38.5 grados o más, ¿por qué? Porque paracetamol te daña hígado, y en el hígado se forman las plaquetas, ¿sale? Cualquier médico sabe que el paracetamol es hepatotóxico, ¿sale? Cualquier duda te dejo mi WhatsApp, tienes consultas gratis conmigo, sobre todo si tienes dengue también, o cualquier otra enfermedad, mi WhatsApp es 322-135-7537, y si tienes esta enfermedad, yo soy un experto en esta enfermedad del dengue, tienes dudas, mándame foto de la hoja de la biometría mática, mándame tus síntomas completos, no ocupas mandarme un saludo o nada, tú mándame todo eso y yo te respondo, ¿sale? a veces tardo porque son muchos pacientes, y este, bueno, ahí está mi WhatsApp, 322-135-7537, es de la República Mexicana, las personas que están en otros países, hay que anteponer el signo de suma, 521, y luego ya ponen todo el número, yo soy el Dr. Oscar García, este es tu programa, Mala Medicina Sin Mentiras, y bueno, este, pues espero que les sirva de mucho esto, yo estoy preocupado por la, por la falta de información de todos, de todos, de muchos, acerca de esta enfermedad, y esta enfermedad hay que conocerla bien a bien, tanto médicos como la sociedad en general, porque nos está atacando de manera fuerte, y la única manera de deshacernos de ella es conocerla, ¿sale? hay que deshacernos de los criaderos de los mosquitos, no tener, este, mosquitos en casa, ¿sale? ni agua estancada, y bueno, este, nos vemos amigos en otro capítulo, de su programa, Las Medicinas Sin Mentiras, hasta luego.